Hola, ¿cómo están? Yo soy Nicolás. Hoy les voy a mostrar lo que voy a subir y lo voy a presentar a mi hermano. Hola. Chau. Ahí está. Yo Matías, ¿eh? Mi único hermano. Este va a ser mi primer video. Y voy a subir esto. Y les voy a mostrar los juegos de Play que tengo. Tengo más, pero no los tengo acá. Chau.